Martín y su secreto mágico Martín es un niño con los papos gorditos como un balón y el pelo más amarillo que la piel de un limón. Es juguetón y le gusta explorar y con su perrita bimba salir a pasear. Pero sin duda, su rato favorito es con mamá, porque a Martín la tetita le encanta tomar. Él tiene ese secreto muy bien guardado, así que no lo dice jamás en ningún lado. En el cole habla siempre teniendo mucho cuidado, no sea que se le escape y suene raro. Pero hoy ha pasado algo especial, y es que su amigo Manuel le ha invitado a merendar. Se pone nervioso solo al pensar que esta tarde sin teta se va a quedar. Y no solo eso le puede pasar, sino que su secreto se le pueda escapar. Manuel le recibe en su casa y le dice ¡Ya está la merienda! ¡Corre, corre, pasa! Los frutos secos están muy buenos, pero la teta de mamá echa de menos. Él por si acaso no dice nada, para que Manuel no le escuche y ponga cara rara. ¡Oh, menudo susto! Al jugar al escondite, Manuel se ha tropezado y corriendo donde mami se ha cobijado. Yo me acerco a ver si está bien del susto, ¿y cuál es mi sorpresa? ¡Una teta veo justo! Su mamá le da teta y él se ha calmado. ¡Mi pobre amigo, qué susto se ha llevado! Al verlo, mis ojos se abren como platos. ¡No tengo que guardar mi secreto más rato! Veo a Manuel mucho más tranquilo, y recuerdo a mamá cuando lo hace conmigo. Recuerdo su olor y ese contacto juntos, que me calma de todo y me baja del mundo. Miro a mi amigo y sin querer sonrío. ¡Se acabó este secreto! ¡Ahora es compartido! La tarde se acaba y tengo que ir a casa. ¿Me esperará Bimba desde la terraza? Me voy acercando y no veo a mi amiga. Seguro que me espera en la cama dormida. Al llegar arriba, grito en la puerta. ¡Ya no hay secreto! Y mamá se acerca. Le cuento a mamá lo que me ha pasado, pero ella insiste en que tengo que ver algo. La sigo y en una caja un poco escondida, veo a Bimba. Parece dormida. Papá me insiste que mire mejor. ¡Oh! ¡Y veo cachorritos! ¡Qué gran ilusión! Pero si me fijo con más atención... ¡Ay, qué gracia! ¡Toman teta como Manuel y yo! Porque las cosas bonitas no deberían ser jamás un secreto. ¡Gebra! 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 ¡Gebra!